Vamos a ver la pregunta del día. ¿Considera usted que la fuerza del pueblo es el principal opositor del actual gobierno? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Considera usted que la fuerza del pueblo es el principal opositor del actual gobierno? Esa es la pregunta del día. Buenos días, Yerian La Antigua. ¿Cómo estás? Buenos días, Amado. Estoy sorprendido. Está como embullado. No, no, no. Sorprendido con ese titular ahí de que las escuelas la van a revisar. ¿La pueden poder ver? La van a evaluar después de que abra. ¿Pero cómo así? ¿Qué van a evaluar? Bueno, que habría. Señor, no, porque este país... No, 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 no. Buenos días a la gente que nos está viendo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube y también en Instagram. Aquí estamos, recordarle a la gente, como siempre, Pedro, que el tiempo es el mejor descubrido de todas las cosas. Es solamente cuestión de esperar y que nada es más justo que la muerte porque visita por igual las pequeñas chozas de los pobres como las altas torres de los ricos. Buenos días. Muy bien. Ahí están. Las escuelas serán evaluadas después del inicio del año escolar. Debería ser antes porque si la van a evaluar es para determinar falencias. Yo no he leído, no he leído esa información. La voy a buscar para ver porque no me parece como lo. Pero bien, adelante, hermano. Si la evalúan es para buscar falencias. Y así, si tiene falencia, hay que cubrirla antes de que... Verdad que sí. Pero bueno. Muy bien, señores. Leónel Fernández evalúa primer año del presidente Luis Abinader Corona. El expresidente de la República Dominicana, Leónel Fernández, fijó su posición sobre el primer año de gestión de la administración del expresidente Luis Abinader. Sus declaraciones son una evaluación genérica acerca de todas las medidas y acciones tomadas por Abinader desde el 16 de agosto del año pasado hasta la fecha. Entre los puntos y afirmaciones del exmandatario actual presidente del partido Fuerza del Pueblo está en que el crecimiento real de la economía es de 0,3%. Manifestó que es imposible que se haya recuperado 714,551 puestos de trabajo si según datos de la encuesta continua de la Fuerza de Trabajo SFT la pérdida total de empleo durante la pandemia fue de solo 470,000 empleos. Consideró, entre otros puntos, que Abinader ha descuidado áreas del sector salud que al igual que el COVID-19 causan la muerte de miles de personas cada año. Vamos a ver. Ahí están las imágenes de apoyo. Eso es más o menos así un briefing rápido y apretado de lo que fue el discurso del presidente Leónel Fernández que tocó otros puntos más. Adelante, Yerian. Miren, como decía ayer cuando hablábamos de la expectativa del discurso del doctor Leónel Fernández quiero repetirlo en el día de hoy, no importa quién sea la persona que lo diga sino qué dice y usted poder confirmar si esos datos son ciertos o si está diciendo la verdad. Por ejemplo, lo primero que trató el Leónel, o por lo menos lo primero que yo destaco que él trató fue que el gobierno ha fallado en la vacunación. Es cierto. Porque el gobierno dijo que para junio de este año íbamos a tener el 80% de la población vacunada y hasta el momento, o sea, íbamos a tener 6.2 millones de vacunados de un total de 7.8. Hasta el momento solamente 5.7 millones de personas tienen la primera dosis y 4.5 tienen la segunda dosis. y él destacó esta falla, naturalmente es una debilidad del gobierno ahí, que hay que destacar y es verdad porque eso no está en discusión, los datos están ahí. Cuestionó, atención Amado, tú que estás a favor y que eres seguidor de Leónel, cuestionó la tercera dosis y ahí coincidió con el planteamiento que yo hago de que no es necesaria una tercera dosis un mes después de la segunda porque de acuerdo a la ciencia, un mes después de la segunda dosis es cuando mayor eficacia tiene. Entonces no parece lógico que tú te la pongas al mes siguiente. Y entonces... Aunque yo estoy esperando cumplir los seis meses. Exacto, después de los seis meses es factible. De acuerdo a los estudios, ya seis, ocho meses, por ejemplo, en Estados Unidos pusieron esa condición después de los ocho meses y tiene que ser de la misma, dice Estados Unidos, tiene que ser de la misma que te pusiste la primera y la segunda. Eso lo destacó, él cuestionó de manera enérgica lo de la tercera dosis. Habló de la atención primaria, es decir, de las UNAP, de las policlínicas. Eso yo no lo puedo asegurar porque yo realmente no he investigado sobre eso. ¿Qué dice él? De que hay un abandono total, falta de insumos, falta de medicamentos, equipamientos y que hasta falta agua en las policlínicas. Yo no puedo opinar de eso, ni a favor ni en contra, porque honestamente yo no he hecho ningún tipo de investigación, no he llamado a mis fuentes a ver cómo están las UNAP. Dice que los hospitales tienen baja capacidad resolutiva, que hay largas filas de espera para la consulta y tardanza en la cirugía. Tampoco puedo decir sí o no porque no he investigado al respecto. Dice que faltan recursos humanos en el Estado calificados, provocados por la desvinculación indiscriminada. Eso es cierto. En gran parte de los ministerios han cancelado a la gente, lo han desvinculado y no han colocado gente calificada. Por eso ustedes bien observaron el problema de la fiebre porcina. Fue que se chapearon a todo el mundo ahí en agricultura y entonces los técnicos calificados lo sacaron y no hubo entonces quién pudiera enfrentar de manera rápida esto de la fiebre porcina. Ustedes se acuerdan que cuando hacíamos el análisis, y yo no sé si Israel lo tendrá listo por ahí, pero lo vamos a tratar más adelante. Lo del 13% del crecimiento, dije, eso hay que revisarlo. Porque es que el dominicano cree lo primero que le dicen. Lo del 13% del crecimiento del PIB, yo dije aquí, eso hay que revisarlo, porque eso no me parece lógico. No, si tú lo comparas con el 2020, es posible. Pero, ¿qué pasó en el 2020? O sea, ¿cómo estábamos? Estábamos cerrados. Exactamente. Como decía Leonel. Hay que compararlo con el 19, que es el último año normal antes de la pandemia. Claro. Entonces, eso es una posverdad. Esa referencia yo la hice aquí ayer. Le dije, bueno, es que si tú lo comparas con el año pasado, igual que las exportaciones, no tiene sentido, porque estábamos cerrados como país. Comparalo con el año 2019, y eso fue lo que dice Leonel. ¿Y sabe de cuánto es el crecimiento? De acuerdo a este planteamiento. 0,3%. 0,3%. O sea, prácticamente nada. Dijo que el gobierno, oigan esto. Oye esto, Francis, tú que llegaste ahora. Gobierno utiliza cifras fuera de contexto. Oigan eso. Dice él que pretende confundir al pueblo mediante la manipulación estadística de la realidad económica del país. Es decir, que Leonel dijo en esa frase, para lo que no le gustan mucho los eufemismos, que el gobierno está mintiendo. Porque dice que está manipulando la estadística de la realidad, ¿verdad? Y ya con esto termino, porque fue bastante amplio, dijo que el gobierno mintió con relación a la recuperación de los empleos, cosa que también lo habíamos advertido aquí. Dijimos, no hay forma de que el gobierno... 400 mil y pico de empleo, cuando solamente se perdieron 470 mil. 400, pero que tampoco es verdad. Tampoco... Ni una cosa ni la otra, es verdad. Bien. Bueno, gracias, Yerian. Saludamos a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días, Yerian. Buenos días a toda la gente que está tempranito con nosotros. Hoy martes 24 de agosto, señores. Casi se va al mes. Casi no. Y casi se acercó. ¿Qué pasa? Estamos a 6 días. Entonces ya... Casi, casi hay que sacar... Nada más elevé la colita. Ir sacando las luces. Si fuera un perro, se le viera la cola. Amado, hay que ir sacando las luces, Yerian. Sí. Sí, sí. Ahí es. Francis, ¿cómo estás? Y sacando las luces. Bien, Dios, las gracias. Y la gente anda como desesperada en la calle. Digo, eso no es un rosado, eso es como un... Desesperada donde la gente en la calle. Dijeron que es... Salmón. Salmón. Sí, es verdad. Sí, es Salmón. Es Salmón. Me dijeron eso. Pablo. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina, Yerian, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día, que nos dé inteligencia para entender las cosas y que nos permita realizarnos cada día. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor de permitirnos entrar a sus hogares. Adelante. Bueno, suerte que no estaba cerca la corbata de... Bueno. Se la comen. Sí. Bueno, señores, vamos a continuar. Bueno, estamos hablando, Carolina. Bueno, ya tú lo escuchaste. Adelante, Carolina. Sí, indiscutiblemente vemos a un Leónel Fernández haciendo todo lo necesario para ir posicionándose con miras a las próximas elecciones en nuestro país. Indiscutiblemente será el candidato de la fuerza del pueblo. Yo recuerdo que alguien decía que Leónel solo sabe ser candidato o presidente. Una de las cosas, sí, porque desde... Francis, no ponga... Póngame a Francis. Francis pone en las caras, por eso lo sabe ser candidato o presidente, pero es verdad. Es verdad. Y cuando no sea él va a ser su hijo. Exacto. Entonces, hablar de democracia, de libertad y de creación de nuevas fuerzas cuando usted siempre es el candidato, como que es un poco contraproducente. Pero bueno. En ese sentido, vemos que está haciendo todo lo necesario desde su partido de fuerza del pueblo, que hay que decir que ciertamente con todas estas iniciativas y pasos que viene dando Leónel Fernández, como bien sabemos, un conocedor de la idiosincrasia del pueblo dominicano. O sea, él sabe cómo hacer política para calar y posicionarse o lograr lo que él quiere lograr. En este caso es lograr que su partido de fuerza del pueblo se convierta en la principal fuerza de oposición y en la segunda fuerza política, podríamos decir, porque dejando al PLD de lado, viene siendo el PRM en estos momentos. Si observamos el discurso de Leónel Fernández, muy diferente al presentado por el Partido de la Liberación, por el PLD, un discurso donde habla, no vamos a decir un discurso un tanto conciliador, pero sí destaca y reconoce algunos aspectos o logros del gobierno. Yo lo decía ayer en mi comentario. Ayer o a qué día. Ayer, ayer es que hablábamos de esto. Oye, no espere que Leónel vaya a hablar al artizonante. Yo estaba claro. Entonces, un discurso en ese sentido, donde critica los aspectos que él entiende que están mal, como ya han sentido algunos, en la parte que tiene que ver que destaca los logros del gobierno con el tema de la salud, el tema de la búsqueda de la dinamización de la economía en nuestro país, que son realmente, básicamente, los logros que podríamos destacar del gobierno. El tema salud y cómo ha enfrentado la pandemia, sacando ese ladito ahí o esa iniciativa que de alguna forma afectó muchísimo la vacunación en nuestro país, que fue el tema de la tercera dosis, y el interés que se puede palpar y que se puede sentir, señores, del gobierno de Luis Abinader, con miras a que nuestra economía se dinamice, se logren los objetivos en lo que tienen que ver con la recaudación, con la movilidad de los sectores económicos de nuestro país. En ese aspecto, estamos totalmente de acuerdo. Con el tema de los empleos, no sé, no manejo el dato, pero sí... Hay una encuesta de EFC, no me acuerdo, que da que solamente se perdieron menos de 500.000 empleos, pero el gobierno dice que recuperó 700 y pico de empleos, entonces era lo que decía Lionel, recuperó todo lo que se había perdido y además creó nuevos empleos para poder llegar a esa cifra. Se está guiando por ese encuentro. Entonces, partiendo de todo esto, hay que ver no solo el aspecto de lo que refiere el Leónel Fernández en sí, sino de lo que él busca lograr como partido político y como figura principal del mismo, de la fuerza del pueblo, y como si se quiere líder de muchos dominicanos que siguen al expresidente y que entiende que tiene todas las condiciones y las capacidades y cualidades para dirigir el país en el 2024. ¿Tú lo dudas? No lo dudo, pero preferiría ver otros rostros, otras caras. Y hay algunos aspectos como el tema de la reforma a la Constitución, que es uno de los temas que Lionel siempre ha tenido en sus escritos y siempre ha dado seguimiento a la protección, si se quiere, de la Constitución. Y habla del tema de un Ministerio Público Independiente donde Luis Abinader busca crear los mecanismos para que el Ministerio Público o el Procurador de la República no sea puesto por el presidente. Dijo exactamente lo que yo dije en un comentario, exactamente eso, no hay necesidad. Pero entonces, perdón, permíteme, no está la necesidad, pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿Quién lo pone? No importa, si a ti te nombran en la lotería, tú que estás bregando con tema de banca, yo te aseguro a ti que tú no vas a hacer la vagabundería que hizo Dicen. Por ejemplo, ¿cuál es la garantía? La garantía es saber elegir un buen personal. Y segundo, un sistema de supervisión adecuado. Yo decía aquí, si el Consejo Superior del Ministerio Público no se constituye en un cheque en blanco del Procurador de turno, el sistema funciona sin problema, aun cuando sea el presidente que lo nombre. Porque yo te voy a decir una cosa, de mil y pico de Ministerio Público, el Estado solamente tiene opción, perdón, el Estado o no, el presidente de la República solo tiene opción a nombrar ocho. Pero oye lo que tú dices, pero escucha esta frase, tú dices saber elegir. Ahora, el interés del presidente que llega ahí o de los presidentes que hemos tenido es elegir a alguien de su cercanía. No es que voy a elegir uno serio o no, es que elijo a quien está o responde a mis intereses, como ha pasado con Jan Alain, con Radamés, con Domínguez Brito. Sí, pero tú no metas Radamés eso, porque Radamés Jiménez fue uno de los procuradores que más inversión hizo, sobre todo en el sistema penitenciario. Y te voy a decir una cosa, ningún escándalo, yo lo tengo que defender, porque no solamente es mi hermano, sino que además actuó correctamente. Y eso yo estoy dispuesto a defenderlo aquí y a donde sea. A Radamés, a Radamés. Domínguez Brito hizo un excelente trabajo en el primer momento y después se dañó porque vino con un proyecto político para sí. Y por eso comenzó a flaquear alguna cosa. Pero fueron dos buenos procuradores. Francia, adelante. Mira, ya advertíamos que Leónel Fernández no es del estilo estridente de procurador. Busquen un candidato ustedes para que se lo pongan a Leónel. Miren. Busquen uno. Yo sabía que Leónel no era el individuo, que iba a ser un discurso. Vamos a ver si me dejan hablar. Estoy como Leónel Fernández. Vamos a ver si me dejan hablar. Hay quien tan un pilo, ¿por qué va a hacer eso tan bien? Mira. Sí, ¿para qué? Para darle de su propia medicina. Sabíamos que el estilo de oposición que Leónel ha diseñado ha sido una oposición constructiva acorde al tiempo que le ha correspondido a Luis gobernar. Lo he dicho siempre. Todos me han escuchado advertir eso. Que dentro de estas oposiciones que han hecho los PLD, la misma Alianza País, y la que se yo, que yo no he sentido a Guillermo Moreno en ninguno de los aspectos decir ni a. Entonces, cuando nosotros tenemos una posición del presidente Fernández, siempre ha de esperarse que haya un verdadero ejercicio de análisis del discurso presidencial respecto a los logros y desaciertos que haya tenido el presidente actual. No importa si es Luis. Ese es el estilo decente, ponderado, muy razonado. Y como él terminó el discurso, precisamente, poco yerra el que analiza antes de hablar o de ponderar, en este caso, las ponderaciones que hizo Leónel, estábamos esperándolas para conceptualizar el momento y que le sirva a la misma estructura gubernamental para autoanalizarse, no para defenderse de ataques, porque no lo pueden ver como un ataque. Salud. No lo pueden ver como un ataque por la forma elegante, pero sobre todo certera, muy bien analizada de cada uno de los puntos, a la vez reconocer que frente a una situación, como lo ha dicho él mismo, Leónel Fernández, que no es momento, no han habido momentos para enfrentar y ser una oposición extridente, como la ha hecho el PLD, que da pena a Charles Mariotti, que no tiene la capacidad de ser un secretario general de un partido tan grande como era, y todavía tienen la ínfula de que son grandes y no se dan cuenta que están flaqueando, que no pegan una. Pero guste Leónel a quien sea, Leónel Fernández tiene sus luces y muchos han querido denostar su participación en la vida política, entendiendo que él se debe de jubilar políticamente. Lo mismo que tú estás diciendo. Es lo mismo que tú estás haciendo ahora mismo. Tú te das cuenta que tú no quieres que lo denosten a él, pero tú estás haciendo eso con otros partidos. ¿En cuál es partido? Lo mismo que tú estás haciendo ahora. No, no, porque estoy comparando que si es de acuerdo a lo que es la posición del PLD, da pena en la forma que se ha expresado, haciéndole oposición al PRM. En cambio, estamos hablando de que un individuo se ha sentado a analizar la vida nacional y cómo ha ido el manejo del dinero del pueblo en un año, que pese a lo que ha dicho Luis, Leónel le ha dicho, hay un rebrote de información desde el Banco Central que no se corresponde. Ahora, yo lo que quiero escuchar es a los economistas y a Presbo si está en desacuerdo con lo que ha dicho, porque de mentir lo que ha dicho sería interesante que el PRM, pero creo que van a seguir la línea de realizaciones y de presentación temática del gobierno, porque ya me di cuenta que lo que decía Yaryan en nuestro grupo es así. Hoy no veo nada en los periódicos digitales. ¿Lo truquearon? No hay... El gobierno tiene un equipo dedicado a sacar tendencias. Hoy lo que sale es la parte de Luis de que sigue avanzando. Claro. Déjame verlo. Chamo. Pero bueno. No, yo he visto mucha información del discurso de Leónel Fernández en las redes. No es tendencia en Twitter. Vamos a ver. Mira el diario libre. En la portada, lo que abra ingreso AFP por comisiones suben pese a reformas para reducirlo. O sea, el litín diario lo tiene en primera plaza. Sí, el litín diario lo tiene en primera plaza. Entonces... Bien, ok, Fran. Entonces, mira... Espérate, déjame concluir. Pues concluye, concluye. Hay una parte de resquemor siempre por lo que es la parte de criticar los aspectos que se criticaron. Gústele o no, ahí está planteado como una oposición responsable del presidente Fernández, que no sabíamos que no era para menos, venir de él. Entonces, nosotros creemos que debe ser ponderado por parte del gobierno, por parte del gobierno, y utilizar su discurso para autoanalizarse, más que para responder o ponerse bravito, porque ya vimos a Ramón Albuquerque expresarse. Me hubiera gustado ver a Leónel también cuando él pelea de expresarse. Yo no tenía dudas de lo que el dominicano iba a ver ayer en la noche con relación al discurso. Fíjense que durante todo el transcurso del discurso, el presidente Leónel Fernández nunca habló de la incapacidad del gobierno, nunca habló... De manera directa no lo hizo, no hizo ataques, sino a las políticas. Leónel es un hombre respetuoso, por eso yo lo decía. No esperen palabras estridentes, ni mucho... Ahora, tocó temas puntuales de la nación. Los principales temas que planteó fue el tema de la baja inversión, que se lo ha criticado mucha gente al gobierno, y él lo dio con números. No solamente le dijo, no, ustedes no han invertido nada, no, ustedes no invirtieron tanto donde debieron de invertir. El PIB, y así lo explicó, el PIB en el 2019 era de 89 mil millones de dólares, perdió 10 mil millones, dijo él, en el 2020. Por lo que al hablar de crecimiento económico, hay que partir de recuperar esos 10 mil millones primero, y entonces a partir de ahí comenzar la inversión. Los 13 mil de crecimiento que establecía, realmente estábamos menos 6.7. Ok. El endeudamiento, habló del endeudamiento. Un endeudamiento que va por encima del 70%, 69% del PIB, que es un nivel que hasta ahora no habíamos tenido. Por otro lado, planteó la baja inversión con relación a esos empréstitos. El empleo, ya lo comentamos aquí, lo dijo Yerlian, la inflación, ese es un tema que le preocupa porque hace días que Leónel Fernández venía planteándolo en algunas intervenciones públicas, hablando de la inflación, sobre todo a él le preocupa el precio del pollo, parece que al presidente le gusta el pollo. Y a veces incluyeron el arroz, el aceite, lo explicó muy bien, que yo siempre pongo el aceite como un referente, y lo explicó muy bien. Bien, la cuestión es que le preocupó el tema de la inflación, el alza de la canasta familiar, y lo que eso puede traer como consecuencia. El manejo del COVID-19 y el olvido que ha tenido el gobierno con otras enfermedades, que también provocan muerte, según lo que... Sí, la hipertensión, los problemas... Pero esto es un comportamiento a nivel internacional. De hecho, la OMS lo ha dicho, que la gente ha descuidado su salud propiamente, y hasta por el temor de ir a los centros. Y el gobierno habló de... Tú tienes un perro bravo que te quiere morder, tú sabes, si hay un gato atrás de ti, tú no le haces caso, aunque te aruñe, pero es porque el perro es lo más importante. Realmente es así. Es un comportamiento muy humano, pero un gobierno no puede darse ese lujo. Te lo puede dar tú, que eres un particular, pero un gobierno está comprometido a resolver los problemas de una nación. Sí. Entonces... Somos el país con la cuarta inflación más alta de América Latina. Exactamente. Dice, la vía más idónea para que el país pueda avanzar en la recuperación de la actual crisis sanitaria económica y social causada por la pandemia del COVID-19, así como por la supervivencia frente a males ancestrales que todavía aparecen como fantasmas en el horizonte nacional. Dice que debe haber un consenso. Saludó el consenso que ha propuesto el presidente. Se refirió, por ejemplo, al tema de la modificación constitucional, alegando que no hay necesidad de una reforma. Yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo lo vamos a elegir? Por el Consejo de la Magistratura, cuando el Consejo de la Magistratura es el 75% propiedad del Ejecutivo. Cuando usted analiza el Consejo, usted se da cuenta que en el Consejo hay un 75% de posibilidades de que el presidente triunfe en su planteamiento por la gente que está ahí. Y por el poder que se representa. Por eso mismo. Entonces, al final, vamos a seguir, se va a convertir en un eufemismo. No, no, lo nombra el Consejo Superior de la Magistratura. Sí, pero ¿quién es el dueño de, jodido, consejo, el presidente? O sea, lo vamos a elegir. Oye, eso sería terrible. Usted ve a los fiscales haciendo campaña por un candidato. Es una vaina maldita. ¿Cómo es, los fiscales? Haciendo campaña por un candidato abiertamente. Porque si la Constitución se modifica, dice que va a ser por elección. No, es un lío. Usted me entiende. Entonces, también hay otro problema. Y el otro problema es, lo va a designar, lo va a designar el Congreso Nacional. Todavía eso es peor. Es una olla de grillo peor. Y ahí hay una falta de inteligencia tan terrible. Que cuando usted viene a ver, nombran hasta uno que no es abogado. Espérate, espérate. Tú explicaste. Hicieron eso con el carajo de INAPA. De INAPA es de... Sí, que cambiaron la ley para que fuera un abogado. Exactamente. O sea, ahorita verá usted que... Ah, no, el procurador es un gerente. Un tipo que sea buen gerente puede ser procurador. No abogado. No necesariamente abogado. Exacto. Y nombran un carajo a la vez la gerente. Para hacerlo de independiente. Exactamente. Mira, entonces yo pienso que la mejor forma, con el perdón Francis, la mejor forma es que lo siga nombrando el presidente de la República. Y que el consejo sea que dirija y bajo el esquema de su ley, de su ley, si se aplica la constitución y la ley, no se necesita tocar la constitución. Lo que tiene que respetar la ley, porque incluso la constitución le da independencia, le da independencia al ministerio público y la propia ley organica. Claro. Claro, funcionaria administrativa y presupuestaria. Es decir, que el primer aspecto de reforma que se hizo fue cuando Luis Abinader nombró a Miriam y a... ¿Qué aguerero no era? Céspedes. Céspedes. Mira, cuando... Primero, con el perdón, primero era, ella está preguntando a la chica que quién era el procurador cuando Hipólito. Primero era Virgilio Bello Rosa. Correcto. Y luego era Céspedes. Que entre Virgilio y Céspedes hay un abismo. Que hay que respetar la ley. Si se respeta la ley. Sí, porque Céspedes, creo que... ¿A qué era que se dedicaba? Yo no quiero... Mira... Miren... Tú eras fiscalizador. No, 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 yo soy amigo personal. Miren, si me permiten... Pero déjame concluir la parte que quiero decirte. Pero primo de Virgilio, tú sabes. Primo de Virgilio. Y reconocer que Amado en día pasado hacía alusión al rol del ministerio público. Esa inclusión del discurso de Luis creo que fue la parte menos luminosa, la de hablar, él, de tocar la constitución con un aspecto que nosotros que conocemos la constitución y las leyes no debió de tocarse. Y eso ha despertado las pasiones también en los que estaban esperando ese discurso porque pareciera que Luis está comprometido con algo. No sé. Y una pregunta, Francis. ¿Tú crees que es verdad que esa modificación va a ser para Independencia? No, hombre. Porque inmediatamente tú... Eso es para cumplir un pacto. Para cumplir un pacto. Que son desboscados. Lo demostraron siendo gobierno. Francis. Al final. Y hay que decirle a la gente que la asamblea es revisora, ¿verdad? De la constitución. Inmediatamente está ahí ya convocada. Son ellos. Es soberana. O sea, ahí no es lo que el presidente diga. Es lo que no quieren hacer los asambleísticos. Y otra cosa, Yaya. Ahora que tú dices esa partecita. ¿Sabes cuál es la única alternativa que tiene la misma constitución? Para garantizarse que una reforma sea realmente la que ha promovido el presidente como ley en principio. Porque primero se tienen que abocar a admitir la ley de reforma con los puntos que el presidente manda. Pero cuando llegue allí, como dice Yaryan, son ellos los que van a empezar a manipular. Y ya apareció desde España un embajador. Sí, yo lo vi. ¿Eh? Qué sinvergüenza es Juan Bolívar, ¿eh? Azuzando ya la reforma para que haya inclusión de una variante del aborto cuando ya eso está cerrado aquí. Y se supone que el Código Penal debe ir como se llevó. Y menciona ahí el aspecto. Ahí aparecieron todas las pasiones de lo que querían introducir en una constitución. Es un absurdo, ¿eh? Tú sabes qué es lo que se necesita, Carolina. Que aparte de que esa asamblea tiene todo el valor. Después que se comporta. ¿Tú sabes qué es lo que se necesita? Que se cumpla la constitución. Que ese congreso, antes de hacer cualquier ley de reforma, cree la ley de referéndum. Sí, tiene que ser mediante referéndum. Y hablar de pacto. Que nosotros somos los que vamos a decir al final. La habilitación. Eso puede implicar la habilitación de Danilo Medina. Que eso es una de las cosas que están... ¿Para dónde va Danilo Medina? Ese es el cuento. ¿Para dónde va Danilo Medina? Adelante. Eso que dice ya ya. Eso que los dinosaurios ya no pueden aspirar. Dino, dino. Miren, miren. Un detalle que habíamos citado aquí. Y que a mucha gente se le marchitó el cutis cuando lo dijimos. Leónel resaltó todo lo que él había hecho en su gestión. Y que no se le puede quitar, aunque usted quiera quitárselo, amigo. Mira, lo hizo. Nosotros pensábamos que no lo iba a hacer. Y yo lo había dicho aquí. Y eso fue para contestar a los tuteros. ¿Qué desaltó él? La creación de la Comisión Nacional de Reforma del Estado. La Comisión Presidencial de Reforma de Justicia. La ley de presupuesto. La ley de crédito público. La ley de tesorería nacional. La ley de planificación e inversión pública. La ley de compra y contrataciones. Que ahora el PRM en el gobierno se le encuentra muy dura y la quiere modificar para poner la... Oigan esto. La ley de compra y contrataciones. ¿Qué dice el PRM o el gobierno actual? Hay esa ley de compra y contrataciones muy dura. O sea, hay que modificarla para ponerla un poquito más flexible. ¿Cómo? Es que sea menos burocrática eso. Es muy difícil ser proveedor del Estado. Es que los actores, Carolina, no se necesitan... Yo estoy de acuerdo con una modificación. Es un control. Hay demasiada burocracia. Carolina, el problema está en los operadores. En los operadores. Se cumple la ley. La pregunta del día. Y eso no puede resultarle nada. Considera usted... Hágame la pregunta del día. Tú sabes por qué todo es fácil. Porque tú eres conocedor de este... ¿Considera usted la pregunta del pueblo es el principal opositor del actual gobierno?